Carles Puyol está de buen ánimo. El capitán Azulgrana confía en su pronta recuperación pese a saber que se perderá la Eurocopa por una lesión de rodilla. Estoy seguro de que va a salir bien y muy pronto volveré a jugar. En cuanto a lo de la selección, no sé si era mi última Eurocopa, pero si tengo una cosa clara es que me quiero retirar en el campo y no en un quirófano. Aunque se perderá la final de la Copa del Rey y la Eurocopa, aún confía en alcanzar el centenar de partidos con la Roja. Sí, tenía muchísimas ganas de jugar el partido 100, de ir a la Eurocopa, pero ha pasado esto y ya está, son cosas que no se pueden controlar. Y como he dicho antes, ahora mismo lo único que pasa por mi cabeza es recuperarme y volver al 100% y luego si hay la posibilidad de jugar el partido 100, pues yo encantado. Y apuesta por el buen nivel de la selección española. Estoy seguro de que las cosas van a ir muy bien. Si tuviese que apostar, apostaría por la Roja, que seremos campeones. Entonces yo creo que ahora lo que tenemos que hacer es apoyar e intentar yo recuperarme lo antes posible y el míster escogerá a otros que lo harán muy bien. Puyol se someterá el próximo 12 de mayo a una artroscopía en la rodilla derecha, una intervención que lo mantendrá hasta seis semanas fuera de las canchas.